Ya están en el basurero de la historia, nos quieren inventar que no podía ser ni candidata a jefa de gobierno la señora Gálvez y ahora dicen que es un fenómeno. Ahora resulta que vendiendo tamales y gelatinas te haces millonario, cabrón, pues ya sería millonario medio iguala, medio país, pandilla de farsantes allá quien les crea sus mentiras. Y a mí me dicen, oye Noroña y si ganas vas a seguir con las mañaneras, claro miren ahí está, ahí está atrás, ahí les voy a dar su medicina todos los días a las pañaguadas, pongan para que aprendan. Ay, me los voy a poner quietos, cómo no. Es más, de todos mis compañeros y compañeras, eso no me lo pueden regatear, creo yo. Pero el que mejor, el que más ventaja le sacaría a las mañaneras sería aquí su charro negro. O sea, no hay duda. Entonces, por supuesto que vamos a seguir con ese espacio de comunicación en su momento. Primero hay que lograr la coordinación nacional, luego ya cuando haya proceso la candidatura y luego ya. Lo que sí, hombre, hay que ser súper cuidadoso porque esos del INE, creo que tienen contabilizado hasta las veces que voy a mear. Ay, cabrón. No, 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 me traen con lupa, con lupa. Y lo bueno es que dicen que no tengo posibilidades. O sea, nadie se ocupa de lo intrascendente. Les vamos a ganar, vamos a ganar la coordinación nacional con el apoyo de todas y todos. Entonces, fíjense, el otro día en Chalco, no, 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 acuérdense que el presidente es el compañero presidente López Obrador. A mí me gusta más Obrador, presidente, Noroña, el siguiente. Eso es. Y ese otro día en Chalco, yo sé que no viene acarregado nadie. Yo sé que la gente hace su esfuerzo. Y pregunto yo de cabrón, a ver, alce la mano quien venga acarregado y alza la mano un joven. Y voltea a ver a su papá y a su mamá que lo habían llevado a huevo, ¿no? Así como estos cabrones me trajeron a huevo. Entonces ya mejor ni pregunto, cabrón, ¿no? No vaya a ser el diablo. No, nosotros no traemos, como digo, ni un centavo. Fíjense, la gente está muy pobre. Y entonces hay una práctica muy triste, muy triste, que debemos quitar. Y la manera de quitar es que no haya gente pobre, que nadie sufra por carencias económicas. Porque no faltan las asambleas que se te acerque una persona con cara de tristeza, con una receta que su familiar tal necesita y la chingada. Y tú, si yo te ayudo, veo que te reciban, que te den el medicamento. No, no, no. Lo que quieren es dinero. Y el otro día un compañero aquí, tengo hambre, tengo cáncer, la chingada, que no sé qué. Y una compañera se paró y le dio comida y la mandó a la chingada, que lo que quería era de dinero. Y es la necesidad, no estoy criticando. Me duele, me duele. Porque es la necesidad, los ves, están pobres. Bueno, hay compañeros de la prensa que te piden cooperación, cabrón. Qué fuerte, qué fuerte. Pero miren, es trágico en realidad. Nosotros tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas. Que todo mundo viva bien de su trabajo. Que cada quien... Miren, me decía en Estados Unidos, en el cajón, California, Chabelo. Mira Noroña, diles que los ricos van a seguir siendo ricos, pero que no va a haber ni un pobre en nuestra patria. Y eso lo tenemos que hacer realidad. Que la gente coma tres veces al día. Que nadie pase hambre. Que ningún niño, ninguna niña trabaje. Ni uno. No pocas de ustedes, no pocos de ustedes han trabajado desde niños. Eso es una chingadera. Eso no debe suceder. Tenemos que darle... Que los niños jueguen, que sean felices y que les demos de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas. No una lechita pedorra y una galleta, no. Bien su fruta, sus huevitos, sus chilaquiles, su vaso de leche.